Música Detrás nuestro se encuentra el predio de la Expo Plotier 2013 donde se han convocado más de 125 productores donde pasarán por el escenario mayor artistas locales, regionales y nacionales de alto nivel ¿Qué les parece si desde acá nos vamos con Luis para que nos cuente la intimidad de la fiesta? Hola, buenas noches, estamos acá en la Expo de Plotier quiero saludar a toda la familia que tengo en Mar del Plata la tía Maristetio, Daniela, la tía Chela y un beso para todos los de Mar del Plata y la gente de acá también Gracias a ustedes por visitarnos y bueno, aprovechamos la oportunidad para saludar a toda la gente a todos los leones del mundo porque como allá se ve por todo el planeta así que gracias por estar y bueno, aquí estamos los leones de Plotier trabajando para la gente, por la gente le quiero mandar un saludo a todo el país y decirle que vengan a conocer esta ciudad que es hermosa bueno Cristian, seguimos aquí con más como allá desde aquí de la fiesta, de esta hermosa fiesta de Plotier buenísimo, es impresionante, lleno de gente una alegría bárbara noche de festejo pero viste la cantidad de gente que hay no te imaginabas tanto público impresionante, porque vinieron todos ¿cuántos habitantes hay? ¿vinieron todos? todos, todos no, pero hay de Neuquén, Cenillosa, de Plotier, de Centenario de Cinco Saltos, de Regina yo le quiero mandar un abrazo grande a la gente de Chipolete también, que te olvidaste de nombrarle que seguramente va a haber un montón tengo amigos por ahí así que les mando un abrazo grande ¿de dónde sos? a ver que la gente sepa también de dónde sos no, nosotros somos de Temperley de toda la vida ¿hincha de Temperley? hincha de Temperley igual que yo en serio, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Qué grande! ¡Vamos, el cele! ¡Vamos, el cele! Cristian, ¿cómo viene la gira? vamos a contar un poquito ¿cómo viene la gira? ¿cómo estás trabajando? a full estamos este año cumpliendo 25 años de carrera con el otro show estamos por reeditar Quinta Dimensión que es el último disco estamos haciendo 4 videos a la vez preparando el aniversario de la banda el 25 de mayo vamos a estar haciendo un show en el Teatro Flores vamos a estar acá en Perú, en Paraguay tenemos una cantidad de show impresionante hace un año a full en el que ahora te vi todo el mundo ¿quieres saber cuál fue tu primer auto? mirá, en realidad no fue un auto fue una camionetita una Mitsubishi Model 81 esas tipo Pan Lactal la L300 L300 un vehículo muy interesante pero bueno, de japonés la verdad que bueno, me dio muy buenos resultados después luego la vendí y con lo que... cuando me la vendí con lo que cobre de la venta me compré una guitarra una guitarra me compré una guitarra saltando de 4 ruedas a una guitarra exactamente las flores que llegaron a tus manos estrellaron sonrisas en mi cara al romper la rutina en el lugar acertado en la alegría del momento si la nueva reina es la postulante número... 16 ¡Bien! ¡Tien! ¡Bien! 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 Bueno con nuestro amigo Daniel Contreras Daniel es un gusto que estés en nuestro programa como allá para todo el país también Luisito un gusto que hayas venido a compartir la fiesta nuestra muchísimas gracias por venir por cubrir esta nota a vos, a todo tu equipo y la verdad que en Protieta estamos muy contentos tenemos una fiesta realmente autóctona donde se ha valorizado pero muchísimo a los productores, a la producción y siempre digo lo mismo lo que fue desierto, meseta y árido y se convirtió en este valle hoy por hoy se mantuvo y hoy por hoy gracias a la gestión de Andrés Perecini esto se mantiene y está creciendo cada vez más en lo personal decirte que veo siempre el programa te deseo lo mejor y bueno gracias por estar hoy acá ¡Bien! ¡Bien! y esperemos que a la vida y a la suena a la nubia y como el viento estaba seguro y que en el mundo se metió y que se me volvió y que se me quedó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Luis! Increíble. Cristian, una barbaridad del show que te mandaste espectacular, ¿eh? Mucha energía, ¿viste? Mucha energía. Mucho huevo, mucho huevo. Como cuando juega a Temperley. Exactamente. Hincha de Temperley. Yo soy hincha en realidad. Pero no de Temperley. ¿Y vos de dónde? Yo soy hincha de Banfield. ¿De Banfield? No, yo también soy de Banfield. ¡Aguate con piedra! ¡Aguate con piedra! ¡Echamos a uno porque era de Banfield, se mató! ¡Aguate con piedra! ¡Aguate con piedra! A mí tampoco me importa morir. ¿A vos, Luis? ¡A mí tampoco! ¡Eh, morir! Y así, con este tema nos estamos yendo, Cristian. Dale, dale, a full. Bien arriba. Muchas gracias. Gracias por todo. Saludamos a todo el país y a toda Latinoamérica. Para toda Latinoamérica. ¡Vamos para adelante, loco!